Música Pues miren, lo que ustedes están presenciando aquí no es otra cosa que ciencia y tecnología en una agricultura tradicional. Aquí lo que estamos usando es lo que han diseñado ingenieros agrícolas para sacar un árbol completo y replantarlo en otro lugar. Esto se está haciendo en la producción de frutales, se está haciendo en ornamentales, esto se está haciendo en Estados Unidos y en Europa. Esta tecnología ya se desarrolló hace muchos años, por primera vez la estamos incorporando en Puerto Rico para que haga más fácil la operación agrícola, para que haga más fácil el trabajo del agricultor y que sea más eficiente. Básicamente esto está sustituyendo muchas horas de trabajo que principalmente se hacía o con palas o con diguel y que también atrofiaba o dañaba mucho la raíz del árbol. Prácticamente con esta tecnología nosotros hacemos una transferencia de un árbol adulto en producción a otro lugar y el árbol casi ni se da cuenta de lo que ocurrió. Eso es parte de lo que es ciencia y tecnología. Lo que se hace es para entre sacarles árboles, para tener más área, para que los árboles se desarrollen más porque están muy pegados y entonces estamos haciendo más eficiente el área del árbol y mantener mayor producción. ¡Gracias!